Siempre desde chiquita tenía como mucho, como mucha emoción por conocer temas, pues, misteriosos. Como que a mí la vida tal cual era, era como muy aburrida de decir, no, algo le falta a la vida que no está pasando y que no estoy viviendo. Y como que hay algo ahí más allá que yo no estoy pudiendo ver, que estoy casi segura que existe. Me metí a conocer todo, a leer todo tipo de libros. Luego me tuve que ir a vivir a Nueva York con mi papá. Entonces, ahí como que empecé una búsqueda muy intensa, que ahí fue como me metí a todas las corrientes filosóficas, religiones. ¿Qué buscabas, sabes? ¿O nomás estudiabas? Yo estaba segura que alguien tenía que tener la razón. O sea, yo decía, debe de haber algo que sí me diga la verdad de qué se trata la vida, de quién soy, de para qué estoy aquí, de por qué vivo y de dónde está Dios y de cuál de todos los dioses de todo el mundo es el correcto. Y entonces decía, yo me voy a dar a la tarea de encontrar la verdad. ¿Qué camino seguir? Exacto, ¿qué camino seguir? Pero entonces fue un camino muy enfocado afuera, ¿no? Muy enfocado a, tengo que buscar afuera para encontrar la verdad del mundo y la realidad y el verdadero Dios y el verdadero todo, ¿no? Y quién tiene la razón. Y entonces me puse a buscar muchísimo afuera. Fue maravilloso, fue divertidísimo. Me metí desde, no sé, desde clases de meditación hasta a un grupo cristiano, hasta cienciología, hasta ya sabes. O sea, de que todo, explorando todo. O sea, todo lo que te vas a imaginar. Y entonces yo decía, mi única regla es que no me convierta en fanática. Esa es mi regla. O sea, si yo empiezo a sentir que me vuelvo medio fan de algo, bye, ¿no? Y si empiezo a ver que la gente se pone muy intensa tratando de fanatizarme a mí, bye. Entonces era como siempre mi regla de no le creas nada a nadie, nada más toma, absorbe todo lo que sí funciona. Porque yo me daba cuenta que todos tenían herramientas padrísimas, increíbles, todos, ¿eh? Que eso es cierto. O sea, cualquier religión, cualquier ideología, cualquier método, todos tenían herramientas bien bonitas y valiosas que sí funcionaban. El problema era que se fanatizaban con ellas, ¿no? Y decían, esta es la única verdad y las demás no. Y pues no se trata de eso. Entonces fui como construyendo mi propia, mi propio como colección de creencias, de verdades, de todo. Y me di cuenta que lo más valioso, pues, era que todo te llevaba hacia adentro. Entonces, cuando llegó la verdadera, porque entonces me llené de colección de creencias, me creía yo muy sabia. Yo sentía que ya mis chicharrones truenan porque sé de todo un poco, pero no aplicaba nada. Y yo decía, ¿por qué? Todo en teoría. Exacto. Todo acá arriba en la nube. Exacto. De que te recito el método, pero no hago el método. 100%. Entonces yo decía, ¿por qué sé que sé tanto y me creo tanto de que sé muchas cosas? Pero a la mera hora, cuando llega el putazo, perdón por la palabra, ¿por qué no sé aplicar lo que sé? O sea, ¿dónde está? Había ahí como un eslabón perdido que yo decía, ¿dónde está el eslabón perdido? ¿Por qué no estoy sabiendo aplicar lo que aprendo? Y ¿dónde está esta parte de la incongruencia? Porque había cierta incongruencia en eso. Y yo me daba cuenta que era lo bueno, ¿no? Yo decía, no estoy pudiendo aplicar lo que sé. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde me meto a terapia. El problema es que yo nunca había ido a terapia. Ok. ¿Qué edad es esto más o menos en tu vida? Es como por ahí de los 25. Ah, igual que yo. 26. Y ahí es donde me doy cuenta. Entro a terapia y cuando entro a terapia, pues entro a una terapia cero espiritual. O sea, entro a una terapia súper terrenal. Creo que era freudiana o gestalt o algo así como combinado. Sí, de que aterrizado, de que esto eres tú y es lo que te ha pasado. Así de irte a tu infancia, echarte un clavado a tu infancia del pasado, a todo. Y ahí es donde me caen millones de veintes que dije, claro, o sea, por supuesto que nunca voy a poder aplicar nada de las talleres y cursos y libros que leo. Porque si no te vas realmente, o sea, a conocerte a ti y a irte para atrás. Y es como si fueras una computadora que solo tiene cierta cantidad de memoria y de capacidad. Y el problema es que nuestra capacidad se llenó de los cero a los doce años. Y no hay nada, por más que leas, por más que estudies, por más que vayas a cursos y talleres. Si tú no revisas tus primeros doce años y entiendes quién eres a partir de eso, o sea, valiste madres. Todo lo demás es automático. Todo lo demás nada más es como si le echaras cosas encima. No, son actividades. O sea, es un libro, pero no lo puedes aplicar. Vas a un taller, pero no lo puedes aplicar. Exacto. Tienes una relación, pero no sabes por qué. O sea, si no te regresas, es imposible integrar o morfar eso. Cien por ciento y sigues repitiendo los mismos patrones de tu infancia, una tras otra. Y por eso todo el mundo dice, es que no puedo cambiar, es que por qué se me repiten las cosas. Y es precisamente por eso. O sea, la única manera de realmente poder hacer un cambio es si revisas esos primeros años de cómo se constituyó esta computadora, podríamos decir, de qué se llenó, de cuál es la información. Y ahí realmente entenderlo y ahí ahora sí sacarlo. Cuando te das cuenta y cuando revisas, puedes entonces como que entender el panorama y hacer cambios más reales.